igual funciona bastante bien tú tienes un 10 ok, también la corta este está súper bien entonces todos estos para mí la verdad es que son un fail hace unos días encontré una publicación en el mercado libre que incluía todos estos productos por el precio de 180 o algo así no creo mucho del precio pero eran menos de 200 pesos vamos a ver qué es lo que trae si trae todo lo que dice si de verdad funciona si de verdad le vamos a dar utilidad y si de verdad sirve así que vamos a empezar vamos a abrir esto ok, tiene una bolsita súper chiquita según decía que eran como 60 productos seguramente sí son 60 productos ya que vienen un montón de plumillas vienen un montón de estas cosas que llevan las guitarras acústicas no sé cómo se llaman lo interesante de este es que venía un afinador de estos de clip sencillos venía unas pinzas para cortar las cuerdas de la guitarra además traía con el que enruedas las cuerdas un capo y además de otras cosas entonces vamos a ver si es funcional todo lo que trae vamos a abrir esto vamos a vaciarlo un empaque bastante sencillo vamos a dejar esto mira también vienen unas cuerdas para la guitarra acústica la verdad es que no sé si las voy a ocupar ya que a mí me encanta mucho el sonido que traen bueno son cuerdas de metal creo que estas sí son de metal pero aún así no siento que vayan a sonar muy bien entonces vamos a ponerlas para acá viene el capo viene el guitar tuning y vamos a ver qué es lo que trae esta bolsita no sé cómo se llaman estas cositas pero sé que van en la guitarra acústica yo en la guitarra acústica la verdad como le puse cuerdas de guitarra eléctrica ya no cabían aquí entonces lo que hice fue pasarlas por aquí abajo y ponerles una rondana para que no se salieran la verdad es que funcionó y suena bastante bien entonces no creo la verdad ocupar estas de aquí pero quién sabe a lo mejor en algún momento puede que las llegamos a ocupar también vienen unos huesos se sienten de una calidad bastante aceptable digamos son estos de aquí creo que vienen bastante bien no sé si son para guitarra acústica o para guitarra eléctrica pero bueno trae estos puentes igual estos sí son para guitarra acústica trae un porta plumillas que de hecho se siente bastante bien y lo más interesante de todo es que trae estos dedales como para tocar la guitarra acústica y además estas plumillas de dedos no sé si son porta no creo que estos vayan el pulgar o sí creo que va así como si fuera una uña entonces vamos a probar todo a ver qué tal se siente estas son las otras pinzas que decía ahorita las checamos y vamos a probar los dedales ese dice que es el número 3 entonces este debería ir aquí este que es el 4 aunque este queda apretado aquí entonces este debería ir aquí se sienten súper graciosos parece una manicure de plástico oh huelen muy extraño huelen como no sé a petróleo con menta no sé a qué es este olor pero huelen un poquitito extraño y también tenemos estas púas para el dedo esta es la del dedo pulgar esta siento que es bastante cómoda tenemos las de los otros dedos supongo que van así ok no sé quién la verdad tocaría así la verdad es que yo no soy un buen guitarrista pero aún así creo que sería muy incómodo para un guitarrista de verdad tocar con esto a ver vamos a intentar tocar se siente muy extraño se siente como supongo que si las uñas largas y las tuviera así se supone que esto es para reemplazar el efecto de cuando te dejas las uñas largas para tocar la guitarra supongo que este es el efecto que quieren crear pero no lo sé ok la del pulgar se siente bien pero las demás no lo sé es muy gracioso no puedo tocar con estas estas la verdad es que se sienten igual un poco incómodo para tocar me refiero a ella no duele tocarlas con fuerza eso sí y suena bastante bien no siento que le estén matando tanto Phil aunque es un poquito difícil darle a las notas correctas otra cosa es que al final sí duele porque al final tienes una cuerda que está ahí puesta en el que si le metes presión es algo rígido en el cual estorba mucho tu dedo entonces yo creo que en algún momento sí te llega a molestar o sí te llega a doler como tocar cualquier guitarra solamente que siento que menos es que miren esto la verdad es que no puedo tocar soy un mal guitarrista pero no soy tan malo como cuando me pongo esto solo como comparación lo voy a hacer sin nada de esto como ven sin estas cosas lo puedo tocar todavía mejor que con ellas tratando de tocar con esta pieza uña extraña entonces todos estos para mí la verdad es que son un fail la verdad es que no no recomendaría tocar con eso tal vez con la de esta de aquí que va en el dedo pulgar está bastante cómoda si haces como arpegios y de pronto quieres cambiar la plumilla este siento que sí está útil pero todos los demás no siento que vayan a ser de utilidad al menos no aquí en el estudio donde grabamos mucho metal y rock lo siguiente son las plumillas vamos a abrirlas estas plumillas la verdad es que siento que van a ser muy sencillas creo que todas son del mismo tamaño todas son de este grosor como de no sé tres milímetros se ven bastante sencillas pero caben perfectamente aquí en el porta plumillas ok ahí está ok caben aproximadamente unas diez plumillas de estas súper delegaditas creo que trae una cinta doble cara atrás entonces lo puedes pegar por ejemplo atrás o enfrente de tu guitarra y tener aquí siempre unas plumillas disponibles para cuando lo requieras este la verdad es que está bastante bien vamos a pasar a las otras que es las estas pinzas con el entorchador no sé cómo se llame entonces vamos a probar a ver si puede cortar este de aquí hay un pequeño no sé si se alcanza a ver pero aquí ese está un poquitito mal puesto entonces vamos a ver si lo corta para hacer una cuerda tan chiquita lo está cortando bien ok lo cortó bastante bien y ahora una más grande como por ejemplo la sexta ok también la corta súper este está súper bien y el entorchador igual funciona bastante bien tú tienes un 10 siguiendo con las cosas vamos con el capo con el guitar capo ok se siente de una calidad decente realmente es un capo no creo que puedas hacer un capo mal vamos a ver qué tal funciona traste 1 ok funciona bastante bien solo que aflojé la sexta cuerda para ver si esto funcionaba y quedó súper guanga pero vamos al guitar tuning que es el último producto que viene en este súper fabuloso paquete de menos de 200 pesos así que vamos a abrir la verdad es que lo compré porque necesitaba el envío full de mercado libre y la verdad es que no se me hizo muy caro y nunca he tenido uno de estos afinadores en de clip entonces dije ok creo que sería muy bueno para tener en el estudio y por ejemplo para la guitarra acústica no tenemos afinadores más que de rack y los de plugin entonces nunca he podido afinarla más que con el micrófono y intentarlo que todos estén callados para poder hacerlo entonces se me ocurrió que este fuera un muy buen producto para que siempre esté en la guitarra eléctrica entonces este es bastante chiquito bastante común y adentro trae no se quita el olor de los dedales de estos esto la verdad es que no me los pondría de nuevo vamos a ocupar la pila que viene incluida que chula que te incluyan la pila entonces vamos a poner esto como va como va ok una pantalla muy pequeña pero creo que para nuestros fines va a servir vamos a intentar afinar y vamos a agarrar una de estas plumillas ok la desafinó bastante rápido el desentorchador la verdad no se como se llama no se si es porque nunca haya tenido uno de estos pero me está costando mucho trabajo afinar porque te dice que es una nota y si vuelves a tocarla desaparece de inmediato ok ya me desesperé bastante no suena para nada afinado esto suena afinado como por si fuera un novato pero suena afinado acabo de descubrir algo cuando presionas el botoncito atrás que pensé que era de encendido y apagado tiene diferentes modos por ejemplo tiene un modo guitarra modo bajo modo ukulele y modo cromático en el que estaba en el modo cromático soy un poco ignorante en cuanto a lo que es el modo cromático pero supongo que si quiero la guitarra tendría que tenerla en modo guitarra así que vamos a intentar de nuevo ok ahora si funcionó ok el sonso soy yo ok así si funcionó bastante bien y ahora si se escucha afinada ok ahora si está afinada bien comentarios finales por 200 pesos bueno menos de 200 pesos vale la pena todo esto la verdad es que pienso yo que si ya revisando bien lo que tengo de guardados hay un kit de guitarra que si valía 169 que no lo compré ya que no traía creo que este lo traía por separado traía las pinzas y luego traía lo enterchador y luego traía para quitar estos como pines de la guitarra acústica aparte entonces no me parecía tan conveniente y por eso pedí este pero al final yo creo que es lo mismo así que les dejaré aquí abajo en la descripción los links donde pueden encontrar estos kits si ya no están pues ya no pasa nada pero si los quieren comprar en cuanto a lo que yo pienso de ellos creo que son un kit para principiantes bastante bueno y claro si estás tocando la guitarra acústica en lo personal no recomiendo estos dedales o sea yo no toco la guitarra y aún así no los recomiendo para empezar en primera porque huelen muy raro y no creo que quieras estar todo el tiempo oliendo como a menta con petróleo estos de aquí igual no siento que vayan a ser tan útiles tal vez el dedo pulgar sí igual estos son piezas que al final puedes necesitar en algún momento como los pines y el puente siento que son piezas que en algún momento puede llegar a necesitar al igual que el portafuas y las púas extras esas cosas se pierden bastante 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 seguido entonces si eres un principiante creo que está bastante bien que te manden como 20 de estas púas el capotrasto la verdad es que está muy bien recuerdo haberlo comprado tengo otro para aquí el estudio en no lo sé como 50 100 pesos y creo que al final hacen la misma función realmente no creo que tengan algo diferente más que presionar las cuerdas el otro que sí me gustó bastante es este toner si lo dejas apretado se apaga y si lo dejas apretado se prende y si lo presionas nada más una vez va cambiando de modo nunca había tenido uno de estos y siento que por el precio que te lo incluían además está bastante bastante chido para tenerlo siempre ahí en tu guitarra como en el caso de esta acústica para tenerlo siempre ahí y nunca estar como de no se afinen ni nada y todo en Carver a lo mejor yo abría la aplicación de Fender app para poder revisar que estuviera en afinación la guitarra entonces creo que está bastante chido que por el precio te incluyan el toner y además estas pinzitas están bastante bien yo pensé que no iban a cortar pero la verdad es que cortan bastante bien por ejemplo aquí tengo otras cuerdas que son de un calibre mucho más pesado estas son me parece que debe ser o 74 u 80 algo así y si lo intentamos cortar cuesta más trabajo de pronto pensé que se iban a romper pero la verdad es que sí corta bastante bien vamos a intentar otro pedacito a ver si no se rompen sí parece que se fue a romper las pinzas pero no la verdad es que aguantan muy bien a lo mejor unas de bajo sí yo creo que ya no entran en esta definitivamente es para guitarras y para calibres más relax que en este caso este que es 74 u 80 esta es una buena herramienta 3 en 1 y siento que igual está bastante chido por el precio y nada amigos si les gustó este video por favor dejen su like suscríbanse a este canal tenemos un montón de contenido para ayudarlos a ustedes como músicos en sus carreras ayudándolos a ver cómo se componen diferentes géneros también tenemos un podcast donde hablamos más acerca de esto y sigan en nuestras redes sociales aquí les dejo un playlist con más tutoriales y reviews de otros productos chequen los links abajo para nuestras redes sociales y para comprar alguno de estos productos no son afiliados así que no recibimos nada de esos links nos vemos en otra ocasión amigos bye Chau 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 Chau